¿Qué son los transgénicos? Pero vamos a explicar qué son los transgénicos y dónde se encuentran. Si nosotros vemos una hoja de maíz y nos acercamos a ella, vemos que dentro de ella existen unas células muy pequeñitas donde encontramos el material genético. Es en este material genético donde está la información que dice cómo va a ser el maíz, qué características va a tener, pero no sólo dice las características de las plantas, sino también nosotros estamos conformados por este material genético, que a su vez también en los humanos dice el color del cabello, el tamaño, el color de piel. Entonces vemos que ahí, muy adentro de estas pequeñas células está contenida esa información. Y es a este nivel donde las empresas están trabajando y han hecho las modificaciones. Por eso es que se les está llamando transgénicos, es decir, que están actuando a nivel de genes y son estos genes los que se han modificado. Bueno, ¿cuáles son estos genes que han tenido a meter en el maíz? Les han puesto genes de virus, genes de bacterias y todas estas las han colocado dentro de la planta de maíz. Esto se realiza con técnicas en laboratorio y es a partir de la biología molecular que se logra desarrollar estas técnicas para poder pasar genes de animales, como pueden ser las bacterias, a el maíz. Entonces ahora lo que tenemos es un maíz que tiene secciones o pedazos de elementos de otros seres vivos. Y bueno, ¿qué es lo que las empresas querían al meterle estos genes al maíz? Pues lo que hicieron fue meterle genes que sintetizaban una proteína que son cristales que al comérsela los gusanos que son naturales, digamos, del campo, estos gusanos mueren porque la planta al tener estos genes todo el tiempo está produciendo cristales. Cristales, producto de los genes de las bacterias. Pero estos cristales no solo se encuentran en la planta, sino también los podemos encontrar en las semillas. Entonces ahora también las semillas que nosotros podamos comer van a tener estos cristales que son veneno. Y al igual que los gusanos, también podemos correr el riesgo de que nos hagan daños. Y bueno, ahora la situación es que existe el riesgo de contaminación. Porque el maíz es una planta de polinización abierta, es decir, que se poliniza a través del viento. Entonces el riesgo que corremos es que si existen plantas de maíz transgénicas sembradas en cualquier parte de nuestro territorio, estas plantas van a producir su polen y este polen va a viajar muchos kilómetros a través del viento. Puede ser transportado también por los animales y va a llegar a las milpas de cualquier persona. Milpas que obviamente no eran transgénicas y que no tenían, digamos, contaminación. Pero a través del viaje de este polen se da la contaminación y ahora las semillas que va a dar esa milpa que fue contaminada van a ser semillas ya transgénicas. Ya van a tener estos elementos que los científicos en laboratorio les integraron. Entonces esto implica varias situaciones. Una de ellas es que estos genes que vienen viajando a través del polen están patentados. Entonces no solo llega la contaminación con el material genético que puede producir enfermedades, sino también viene con ellos la patente. En Estados Unidos ya se ha visto que ha habido productores que han sido contaminados con plantas transgénicas y que luego han sido demandados por las mismas empresas por estar sembrando los genes que ellos patentaron. Y esto es verdaderamente injusto porque ellos fueron los agredidos. Ellos fueron a los que les contaminaron sus parcelas, sus cultivos. Y aún así recibieron la demanda. Y estas demandas son demandas millonarias, muy difíciles de hacerles frente. Y algunos productores han perdido sus tierras incluso debido a estas demandas. Y bueno, esto puede traer consecuencias nuevamente a la soberanía alimentaria. Perder la capacidad de tener nuestras propias semillas, que las empresas se adueñan de esta manera de las semillas al meter sus genes patentados. Bueno, también implica los transgénicos graves riesgos a la salud. Los científicos ya han estudiado, han hecho investigaciones, ya han encontrado que al comer maíz transgénico, el ratas ha mostrado daños en hígado y en riñones. Porque estos son los órganos que se encargan de filtrar las toxinas. Y al comer muchos elementos, mucho maíz con toxinas provenientes de las bacterias, sometemos a estos órganos, a los riñones y al hígado, a un trabajo mucho más pesado y un esfuerzo mayor del que normalmente están haciendo. Y si consideramos que en nuestro territorio el maíz se consume en grandes cantidades, pues estaríamos nosotros, principalmente los mexicanos, corriendo un mayor riesgo que en otros países donde el consumo de este grano es mucho menor. Y en la imagen se pueden ver algunos artículos científicos donde ya se ha demostrado que esta contaminación es verdadera. Más bien este daño a la salud que causa el maíz es muy real. Aunque las empresas dicen que no existen daños, sin embargo ya se ha comprobado científicamente que sí los hay. Gracias. 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 Gracias.